a las 8 de la mañana con 33 minutos nosotros continuamos con la información análisis en su modalidad entrevista la jornada de villa miércoles 9 de diciembre del año 2020 a pocos días de finalizar este año marcado por la pandemia hasta las nueve de la mañana acompañándose con entrevistas en exclusiva a los referentes del plano empresarial y económico del país antes de saludarlo al invitado que ya lo veo del otro lado le pedimos al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista bien los saludamos al señor fabián delgado él es propietario y chef de fabián delgado experiencias gastronómicas que vamos a estar hablando acerca justamente del lanzamiento de este emprendimiento fabián delgado experiencias gastronómicas cómo te va fabián gracias por acompañarnos el día de hoy qué tal buen día un saludo a todos fabián comentarnos un poco más acerca de este lanzamiento es un te lanzas al rubro gastronómico a lo comercial porque tengo entendido tenés un amplio currículum ya de lo que fue tu preparación tu experiencia laboral pero comentarnos un poco más primeramente acerca de este lanzamiento sí es cierto como decís hace 14 años que estoy en gastronomía casi 15 y ahora lo que hice fue darle cuerpo e imagen a algo que vine haciendo hace bastante tiempo y más desde la pandemia desde mayo más o menos elaboré un pequeño catering donde hago pequeñas experiencias personalizadas para la gente tanto cenas privadas como pequeños cócteles o pequeños casamientos teniendo todos los cuidados que hoy día tenemos que tener con la pandemia el cobit y más que nada es eso la personalización en pequeños eventos gastronómicos entonces lo que haces es un servicio de catering todavía no tienes un local propio fabián no 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 yo no tengo local propio tengo una cocina propia que me la fui armando durante esta pandemia la puse a punto para poder hacer esto estos pequeños emprendimientos pero lo que más se hace en los eventos es mayoritariamente ahora mis mayores clientes son casas casas privadas gente que quiere hacer pequeñas reuniones y yo me voy directamente ahí y hago mi evento sabián cómo nace la idea de realizar este tipo de servicio en medio de la pandemia quizás en medio de un despido de desempleo o ya lo venías proyectando desde años anteriores no yo durante la pandemia estuve trabajando de chef en pozo colorado me encargué de la parte de transformar esa carta en algo que sea rentable para delivery mientras ocurría todo eso allá por el mes de mayo un amigo de toda la vida me dice fabián quiero que haga mi cumpleaños y me pidió como el tipo de cosas que me gusta hacer de por pasos pequeñas comidas pequeñas porciones distintos sabores uno seguido del otro y de ahí de eso fue saliendo otro evento y eso el famoso boca en boca salió 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 hasta que yo dije acá hay algo y tengo que darle cuerpo imagen me asesoré muy bien darle una buena imagen crearme un logo crearme un nombre acorde a lo que estoy vendiendo y como era tan amplio lo que estoy vendiendo entonces me cerré por experiencias astronómicas y fue todos estos meses de armar armar hasta el punto en que llegué más o menos en los primeros días de noviembre y dije ok creo que acá está el camino que quiero seguir me gusta lo que estoy haciendo dejé todos los restaurantes de todo lo que estaba haciendo y me centré de lleno a esto me está yendo súper bien estoy muy contento ahora si bien el rubro gastronómico lo hablábamos con otras personas que se dedican a este rubro fue muy impactado en la cuestión de restaurantes por la baja demanda sin embargo con lo que tiene que ver tu emprendimiento tuviste buenos resultados en tiempos de pandemia fabián si tuve muy buenos resultados tiene también sus tropiezos por así decirlo yo trabajé tres años en taleirán taleirán gran empresa de catering de paraguay y muchas cosas yo aprendí con ellos sobre todo el manejo de cómo hay que hacer las reservas entonces qué pasaba con las reservas durante esta época había muchas cancelaciones muchas cancelaciones por cuestiones de que fabián entenderme tuve un invitado que tuvo contacto con alguien con COVID entonces había que relaborar esas cuestiones de cancelaciones yo llegué a un buen punto en donde fui muy comprensivo traté de hacer reagendados sin costo alguno tener en cuenta todo eso porque lo que más importa al final es una buena experiencia y que es más importante que la seguridad de cada cliente no entonces eso es algo que fue digamos cosas que tenemos que adaptarnos los catering como yo los catering más grandes por supuesto pero lo importante que está creciendo lo importante que está creciendo este rubio Fabián hoy día estás trabajando solo tenés ayudantes y también nos gustaría conocer un poco las zonas geográficas a nivel país que quizás podrías llegar a cubrir con un pedido ahora mismo por cuestiones de costo digamos como estamos en pandemia yo elaboré la estrategia de maximizar mi alcance y minimizar costo por eso no hay ningún local no hay empleados aún a no ser que sean de servicio eventual como por ejemplo para algunos servicios me piden algún mozo se contrata al mozo por el día por la jornada o por ejemplo si tengo eventos más grandes ahí contrato cocineros extra para que trabajen conmigo zona geográfica te soy sincero puedo llegar a todo gran asunción ya me han pedido algunas cenas para enero en Zambler incluso para el próximo año tengo un casamiento en la encarnación entonces cosas como esas yo me voy adaptando siempre con tiempo agendado es lo más importante espectacular realmente Fabián a la vuelta de la pausa un minutito te pido tengo que cumplir los anuncios comerciales vamos a hablar un poco de preparación cuáles son los platos que de por ahí podrías llegar a preparar en este servicio de catering que estás ofreciendo hoy día un emprendimiento que nace en medio de la crisis que está resultando y que definitivamente queremos contarle a la gente marcamos la pausa en el momento estamos de vuelta conmigo ¡Gracias! Desde que la gente tiene Flow, no paras de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. O pausar, o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertíte en un influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo al mando al 0971 100000. Quédate conectado con Personal. La fibra óptica más rápida. F走吧. Soy un reúdito. la energía de nuestro hogar. Entonces, la energía de nuestro hogar tiene 10 por ciento de energía para hacer el hogar y es que el hogar quiere entender la energía de nuestro hogar. En cuanto a la energía de nuestro hogar, el hogar está en el hogar y el hogar está en el hogar. Ya es margen ya en esta energía tu y sabeba que podemos graciar y de tu vida. Ya se le está ni con la hija hidroeléctrica ante. Tenemos que destacar y premiar por su labor, por su prestigio, por su excelencia y esfuerzo de cada año. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Yo me formé en Buenos Aires, viví nueve años allá. Me recibí en el Instituto Argentino de Astronomía, la Escuela de Ariel Rodríguez Palacio y Ovaldo Gross. Mi base, por así decirlo, es francesa mediterránea. Es, digamos, con lo que crecí la mayor parte de mi vida. Entre mis grandes logros, aparte de estar nueve años allá en distintos lugares, desde hoteles hasta centros de eventos, hasta restaurantes de show tango, hice un contrato de crucero por México, Los Ángeles y Asia. Me recorrí el mundo seis meses. Y después de eso sí, volví al Paraguay en el 2014. Desde el 2014 a esta parte estuve mucho en caterings, restaurantes, muchas asesorías también, hay lugares que he hecho. Y lo que más hice con todo eso fue recabar mucha experiencia. Nunca me casé, por más de que mi escuela es mediterránea francesa, nunca me casé con un estilo. Entonces, basé eso en la idea de lo que es Fabián Delgado, experiencias astronómicas. Es personalizar los eventos hasta lo más ínfimo. Entonces, en algunos eventos, la gente que me pide, por ejemplo, Fabián, quiero una experiencia de una cena seis pasos frutos de mar. Entonces, todos los pasos, todas las pequeñas comidas que van a ver, vamos a pasar por frutos de mar. Desde un risotto de camarones con tinta de calamar, hasta un salmón grillado en aceite de cedrón con manteca de caviar. Y la idea es pasar por unos pasos que vayan relacionados entre ellos. Y también voy haciendo alianzas en el camino, porque soy alguien que cada persona tiene que estar en los suyos, zapatero a tus zapatos. Entonces, me he aliado con pastelera, una pastelera de Regina Cabaña, la cual me hace de los postres, fantásticos postres. Entonces, yo me concentro en lo mío, la comida. Y también he hecho alianzas con sommeliers, con sommeliers que me van recomendando. Y entonces voy haciendo no solo cena por paso, sino cenas maríacas, donde cada pasito va aliado con un vino. Entonces, la experiencia es completa. No solamente quiero hablar de mi comida, sino todo lo que puede ser, de lo que espera la gente, eso va a ser. Fabián, al público al cual apuntas, obviamente no va a recurrir a cualquier servicio para hacer un pedido. Sin embargo, el rubro gastronómico se ve todavía bastante informal a nivel país. ¿Cuál es tu visión con respecto a la gente que quizás entra en la cocina sin pasar por un instituto gastronómico? Sabemos que nuestro país tiene una alta informalidad, no solo en el rubro gastronómico. Pero contigo me gustaría enfocar un poco la cuestión gastronómica. ¿Cómo ves a nuestro país en la formación? Tienes mucha razón con lo que decís de la informalidad en nuestro rubro. Pero no por eso es menos importante. La cocina, por sobre todas las cosas, es mitad estudio, mitad experiencia. Y a veces la experiencia vale muchísimo más. Y los paraguayos somos muy mañosos, nos ingeniamos. No somos un país que tenga cordilleras y montañas como otros países, o tenemos mar. Pero igual, de todas maneras, nos ingeniamos para conseguir las cosas que tenemos en este país. Entonces, eso tiene mucho valor. Pero a ese valor yo creo que hay que formalizarlo. Hay instituciones que se están encargando de eso, de generar títulos para las personas que están quizás con no tiempo para estudiar y tener un título, pero sí puedan tener un título reconociendo todos esos años de experiencia. Y es cierto, dentro de todo eso, no solamente que sea un reconocimiento a nivel de título, de formalización profesional, sino también de la parte del empleo. El empleado que está trabajando contigo hace 30 años, por más que no haya estudiado, es igual de importante. Y yo lo veo en muchísimas empresas. Yo lo veo en lugares donde yo me saco los sombreros de la frente que seguramente no terminó el colegio, pero no le voy a dudar en darle un servicio de que si tengo que hacer 400 lomitos, esas personas me lo van a hacer en 30 minutos, porque así de profesional y así de, digamos, de listo para entrar en la batalla son. Pero no son en todos los lugares donde se respeta de esa manera, y ojalá que se pueda formalizar y generar, digamos, un mejor ambiente profesional formal dentro de nuestro rubro. Exacto. También tengo que hacer una pausa más. A la vuelta de la pausa quiero hablar de la cuestión de canales de comunicación, cómo las personas pueden encontrarte quizás en redes, número de contacto, y también mirar un poco quizás en redes sociales lo que ofrecen, los diferentes menús que quizás estás ofreciendo con el servicio, en este caso de catering Fabián Delgado de Experiencias Gastronómicas. Marcamos la pausa. Un minuto estamos de vuelta. Tenemos que destacar y premiar por su labor, por su prestigio, por su excelencia y esfuerzo de cada año. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada es imposible. Podemos salir adelante y a cada cinco años espero ser realmente una fuente de trabajo para los demás. ¡Gracias! ¡Gracias! El variado menú que ofreces y también un número de contacto quizás, Fabián. El canal más fácil para ubicarme a mí es Instagram, donde tengo desde ahí ya los accesos durante la creación de lo que es mi imagen y empresa. Un socio, un amigo toda la vida, René Romero, me creó, digamos, una plataforma digital en donde se puede acceder a un link y puedes acceder ahí. Desde mi WhatsApp empresarial en donde yo te voy a contestar personalmente hasta un formulario de preguntas, si es que no da el tiempo para una, digamos, una entrevista telefónica, donde vos me puedes completar todos tus datos para que yo después pueda acceder contigo y vos ya me vas adelantando qué fecha te interesa, qué tipo de servicio te interesa, qué te gusta, qué no te gusta. Entonces, desde mi Instagram es la manera más fácil, que es Fabián.Delgado. Fabián.Delgado. Así mismo. Paso ahí, vas a ver todas las fotos, todas las cosas que vine haciendo, ejemplos de muchos platos, desde mis tablas de queso, que es algo que le gusta mucho a la gente de casi en todos mis eventos. Tengo que ponerlo porque la gente me lo pide. Y otros tipos de platos que fui haciendo, digamos, en los últimos años. Espectacular, realmente. Yo ya lo estoy buscando en Instagram para ver si aparece entre las primeras opciones. Y definitivamente aparece en la primera opción, Fabián.Delgado. Servicio de Catherine en este caso. Y por último, me gustaría que dejes un pequeño mensaje. Quizás, Fabián, sé que tenés mucha preparación en este rubro, pero de todas maneras se habla de que emprender en Paraguay es muy complicado. ¿Qué le dirías a esas personas que quizás están ahí entre emprender y no emprender desde tu experiencia? Emprender en medio de una crisis. Yo creo que hay que emprender inteligentemente. Hace un ratito hablábamos de lo que es estar en pandemia. Yo, durante todos mis años, vos me preguntabas hace un año atrás, y Fabián, vos emprenderías, tendrías tu propio local. Y yo le decía a la gente, no, todavía. Quiero aprender un poco más, quiero estar en más lugares, quiero viajar. Pero, digamos, una de las cosas que hay que entender, y sobre todo a la hora de emprender, hay que ser flexible. Hay que ser flexible, adaptarse. Minimizar costos. Uno quiere ser a lo grande. A mí me gusta hacer las cosas a lo grande, bien, importante, buenos productos, buena materia prima. Pero yo también tengo que entender que tengo que mantener una estructura. Entonces, minimizar costos, así como yo los minimicé los mismos. Y maximizar el alcance. Eso también es muy importante. Yo empecé esto haciendo cenas privadas. Después de eso, ya fui haciendo un poco más de cosas. Cócteles, recepciones, casamientos. Hoy día, hace poco, lanzamos con un colega, Liz Manzalín, algo que le llamamos una caja de asado premium. Como todas las cajas de asado que lanzan todo el mundo, pero nosotros le hicimos una premium. Hicimos los mismos productos, pero elaborados. Una tapa cuadril, curada en manteca, un bistec dry, un bife de chorizo, marinado en aceite de oliva, romero y ajo. Entonces, una caja de asado diferente. Porque dentro de lo que yo estaba diciendo de mi nombre, experiencia astronómica, no es solamente que yo me vaya a cocinar a tu casa. Entonces, quise llegar a otro mercado más. Gente me pide, por ejemplo, mis tablas de queso. Me pedía mis tablas de queso y solamente eso. Entonces, yo decía, tengo que volver eso de una manera, bajar el costo y manejarlo rentable. Entonces, voy a lanzar también una tabla de queso con un producto más delivery, no que yo me vaya a armar una tabla de queso en la casa. Entonces, voy maximizando mi alcance. Ahora vienen las fiestas. Entonces, dije, dentro de las fiestas no voy a hacer eventos. Porque dentro de una fiesta voy a poder estar en un lugar. ¿Cómo puedo llegar a más lugares? Voy a elaborar platos navideños a mi estilo que se entreguen directamente. Entonces, si van a emprender, hay que tratar de minimizar costos, maximizar el alcance, todo lo que se pueda, pero sin, digamos, saturarse. Yo no me saturo. Yo hago dos eventos por semana, a veces tres si me da, porque no quiero bajar mi calidad y fallar con un cliente por querer llegar a más personas. Y no, no, no es la idea. Yo quiero hacer bien las cosas. Y eso es, digamos, el último consejo. Hacer bien las cosas. Espectacular. Felicitarte, Fabián. Y agradecer, además de nada, las informaciones el día de hoy realmente son historias inspiradoras y que definitivamente queremos ser repliquen a nivel país. La temporada de crisis que duró 208 días aproximadamente en nuestra cuarentena sanitaria antes de las flexibilizaciones ha hecho que muchas personas se animen a emprender. Y estás entre esas personas vos justamente, Fabián, y creo que el mensaje que transmitís es sumamente importante y puede definitivamente marcar un antes y un después entre la decisión de emprender o no emprender. Agradecerte una vez más las informaciones y espero tenerte otra vez, quizás, aquí en el canal 5 días en una próxima ocasión. ¿Por qué no? A las órdenes. Por parte de tu empresa. Muchas gracias, Fabián. Agradecer a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Que estén bien. Fabián.delgado entonces en Instagram para conocer un poco más acerca del servicio de catering que ofrece justamente Fabián Delgado Experiencias Gastronómicas. Marcamos nosotros un punto seguido en las informaciones. Nos volvemos a reencontrar a las 12.30 horas con más información y análisis. Quedamos en contacto. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Alex. Chau. Crusaco.